bienvenidos a este canal espero y se encuentren sumamente bien avance del siguiente capítulo de la telenovela corona de lágrimas avance número 15 el día de hoy hablaremos sobre esta telenovela acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles veremos cómo rómulo estará platicando con flor al parecer la está acortejando le dice palabras bonita y le dice qué tan reluciente está el día también él ha platicado con esta y le propone llevarla a su cita a todo esto no se sabe si fue planeado o no se sabe si fue por coincidencia pero agustín está detrás de unos árboles fotografiando este momento quizás es para dejar alguna evidencia de que flor y rómulo estaban juntos en algún momento o quizás sea para agustín guardarlo y sobornar a rómulo en algún momento que él lo necesite también estaremos viendo de lucero está bastante preocupada por la salud de su hija ya que ella recibió un pequeño golpe en su vientre y también refugio está haciéndole compañía en el hospital esperando tener respuestas a todo esto también estaremos viendo cómo rómulo está espiando al parecer a patricio y a su niña ellos se encontraban platicando mientras su padre la acariciaba y hablaba con ella en tono bajo a todo esto rómulo ha estado bastante pendiente de esta familia la niña le pregunta sobre cuquita y al parecer hay cosas de qué hablar pero rómulo está bastante atento ser a rómulo no le cae nada bien esta niña y dice una expresión bastante brutesca y bastante fea llamándola como una niña inquietante y una niña bastante incómoda de tratar todo esto y más en la telenovela corona de lágrimas 2 y